Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar el área de los cuadrados y de los rectángulos. Así que vamos a ello. El cuadrado es un cuadrilátero que tiene cuatro lados, con la peculiaridad de que los cuatro lados tienen la misma medida. Tienen los lados paralelos 2 a 2 y eso es todo, ¿vale? El cuadrado es un cuadrilátero con la peculiaridad de que tiene todos los lados que miden lo mismo, ¿vale? ¿Qué es el área? El área es la superficie del interior, ¿vale? ¿Cuánto relleno aquí en el interior? Ese es el área, también se le conoce como superficie. Y cuando veáis hallar la superficie de un cuadrado, pues es hallar el área de un cuadrado. Pues bien, ¿cómo se halla el área o superficie de este cuadrado? Imaginemos que está en una cuadrícula y que tenemos que mirar cuántos, la superficie del cuadrado, es decir, cuántos cuadrados rellena. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cuadrados, podemos poner, ¿vale? Rellena 9 cuadrados. Pero claro, normalmente nosotros cuando hacemos el área de una figura plana, no lo hacemos en una cuadrícula y los datos que nos dan son las medidas de los lados. Pues imaginaos que aquí os dan la medida de este lado y os dicen, este cuadrado tiene de medida 3. Imaginaos que os dicen centímetros, ¿vale? Pues sí, y cada cuadrado mide un centímetro, pues un centímetro, un centímetro, un centímetro. ¿Vale? Y lo mismo aquí, claro, esto también mide 3. Entonces, ¿y cómo haríais de una manera fácil para saber cuántos hay dentro, cuántos cuadrados hay dentro? Si hay 3 cuadrados aquí y hay 3 cuadrados aquí, lo que hacemos es multiplicar filas por columnas. 3 filas por 3 columnas, sé que en total hay 3 por 3 que son 9. Es decir, al final lo que hago para calcular el área de un cuadrado es multiplicar la altura por la base, que como coincide en el cuadrado es el lado por el lado, ¿vale? Vamos a imaginar, entonces, si estuviera en centímetros diríamos lado por lado, que es lo mismo que lado al cuadrado. Por lo tanto, en nuestro caso, imagínate que mide cuadrado son centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros, 3 al cuadrado que son 9 centímetros, ¿vale? ¿Veis? Entonces, al final, nuestra fórmula es área igual al lado al cuadrado, ¿vale? Imaginaos que el cuadrado que tenemos, ¿vale? Perdonad el dibujo, tiene 4 metros de lado. Pues yo diría, el área, entonces, de este cuadrado, de 4 metros de lado, sería el lado al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, que sería 16. Y una cosa muy importante, las unidades, bueno, aquí son metros, las unidades que utilicemos las tenemos que poner al cuadrado, ¿vale? Esto es muy importante, las unidades, si son centímetros, pues centímetros al cuadrado, si son metros, metros al cuadrado. En el área, en la superficie, es la unidad al cuadrado. Ahora, aquí lo que tengo es un rectángulo, es también un cuadrilátero, porque tiene 4 lados, es paralelogramo, porque tiene los lados paralelos, 2 a 2, pero no es un cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con el cuadrado? Que no tiene todos lados iguales. Tiene los lados iguales, 2 a 2, este es igual a este y este es igual a este. Pues bien, ¿cuál sería el área de un cuadrado? Pues bien, si hacemos lo de la cuadrícula de antes, aquí tenemos 6 cuadraditos y aquí tenemos 3. Para saber cuánto hay dentro, cuántos cuadrados hay en el interior, que eso es el área, sería 3 filas por 6 columnas, serían 18 cuadrados. ¿Vale? Esa sería el área en cuadrícula. Pero imaginaos que en medio de cuadrados nos dicen que estos son 6 centímetros y estos son 3 centímetros. Al final lo que estamos haciendo con filas y columnas, estamos haciendo la altura por la base. Esto se le llama base y esto es la altura. Por lo tanto, el área de un rectángulo va a ser la base por la altura. Sabed que este puntito significa, es el signo de multiplicar, que cuando estamos con letras es muy útil para no confundirlo con la letra X, el signo por con la letra X. ¿Vale? Así que esto es multiplicación. Así que el área de todo rectángulo es base por altura. Imaginaos que tengo este rectángulo, que tiene 4 metros y 2 metros. Pues aplico la fórmula del área y sería área es igual a base, la base es esta, es donde está apoyado, 2 por la altura, la altura es esta. Por lo tanto son 2 por 4, 8 centímetros cuadrados. No son centímetros, perdonad. Estamos con la unidad de metros, ¿vale? Metros y como estamos con área, acordaos de ponerlo al cuadrado. Pues así de fácil. El área de un rectángulo es la base por la altura. Vamos ahora a aplicarlo aprendido, haciendo varios ejercicios. Tenemos este primer caso en el cual tenemos un cuadrado y nos dicen que el área es 169 centímetros cuadrados y nos piden hallar el lado. Pues ¿qué hago? Juego con la fórmula del área, efectivamente. Sabemos que la fórmula del área es el lado al cuadrado. ¿Tengo el área? Sí, el área es 169 centímetros cuadrados. Es el lado al cuadrado. Mi incógnita es la L. Por lo tanto, sabéis que el cuadrado se pasa siempre al otro lado como la raíz. Tengo que hacer la raíz de 169 centímetros cuadrados que es 13. Y esto al cuadrado se me queda como centímetros. Por lo tanto, el lado en este caso es 13 centímetros. Efectivamente, si yo multiplico 13 por 13 me va a dar que el área es 169 centímetros cuadrados. ¿Veis? Con las fórmulas del área os pueden dar los otros datos y tenéis que hallar... Os dan el dato del área y tenéis que hallar otros datos. La clave está en saber jugar con las fórmulas. Aquí lo mismo. Nos da el área del rectángulo. Nos dice que es 52 decímetros cuadrados. Nos da la altura y nos pide la base. Pues bien, si yo sé que la fórmula es base por altura tengo el área y tengo la altura pues despejo la base. El área es 52 decímetros cuadrados. Base por altura que es 4 decímetros. Para hallar la base como se está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, 52 decímetros cuadrados entre 4 decímetros 52 entre 4 lo realizo 13 y decímetro cuadrado con decímetro se me va un decímetro y me queda decímetro. ¿Vale? Así que la base de este rectángulo mide 13 decímetros. Lo he conseguido hallar porque me han dado dos datos y me pedían el otro. Pues simplemente es despejar. Jugar con las fórmulas. Vamos a ver estos dos casos en los que nos dan las diagonales y nos piden el área. ¿Vale? Aquí nos dan la diagonal de este cuadrado simplemente y nos piden el área. Claro, diréis Oye, la fórmula del área del cuadrado es lado al cuadrado. No tengo los lados. Tengo la diagonal. ¿Cómo hallaría yo mis lados? Pues bien, aquí tenéis que recurrir a Pitágoras. Sabed que Pitágoras se utiliza siempre que tengamos triángulos, rectángulos y en geometría es, vamos, la clave en la geometría. Lo vais a utilizar siempre, siempre, siempre. así que si necesitáis repasar Pitágoras pinchad en la caja porque ahí tengo una explicación súper completa. Pues bien, nos acordamos del teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras nos dice que si yo tengo este triángulo rectángulo lo voy a sacar aquí, este triángulo que tiene de catetos, acordaos que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, tiene de catetos L y de hipotenusa que es el ángulo que está opuesto, perdón, el lado que está opuesto al ángulo del 90 tiene 9 metros. Si yo aplico Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado que es 9 al cuadrado es el cateto 1 al cuadrado y el cateto 2 al cuadrado. Como aquí los catetos son L lo tengo ya. Por lo tanto, si yo hago esta fórmula 9 al cuadrado es 81 y aquí puedo sumar L al cuadrado más L al cuadrado es 2L al cuadrado. Despejo 2, 81 entre 2, ¿vale? Porque el 2 pasa dividiendo, entonces el lado al cuadrado es 81 entre 2. Que si lo hago 40 y esto sería L al cuadrado pues L ya sabéis el cuadrado pasa al otro lado como raíz. 6,36 ¿y con qué unidades estamos jugando? Con metros. Pues bien, tengo el lado el lado es 6,36 pues ya puedo hallar el área área es igual a 6,36 al cuadrado que por lógica nos va a dar lo mismo de antes que es 40,5 metros cuadrados porque estamos hallando el área y el área se da en las unidades al cuadrado. ¿Veis? Lo hemos conseguido gracias a que nos hemos dado cuenta de que la diagonal nos ha partido nuestro cuadrado en un triángulo rectángulo en 2 concretamente y hemos cogido uno de ellos para aplicando Pitágoras sacar el lado y una vez que tengo ya el lado ya puedo hallar el área sin problema. ¿Cómo sería en el caso del rectángulo? Lo mismo. Yo para hallar el área del rectángulo voy a ponerlo en rojo necesito la fórmula de base por altura pues bien tengo la base sí que es 8 pero no tengo la altura tengo que averiguarla y el área tampoco la tengo aquí tengo dos incógnitas así que tengo que averiguar la altura pero la altura la puedo conseguir porque si tengo este triángulo rectángulo y tengo la hipotenusa y el cateto puedo sacar el otro dato así que lo mismo saco el triángulo rectángulo H que es la altura 8 y 10 cuidado no confundáis esta H con la hipotenusa ¿vale? esto es un cateto y esto es otro cateto por lo tanto la hipotenusa al cuadrado que es 10 10 al cuadrado sería la suma de los catetos al cuadrado el cateto H más el 8 100 es igual a H más 64 H al cuadrado ¿vale? despejo la H H al cuadrado es 100 menos 64 36 por lo tanto H es el cuadrado pasa como raíz raíz de 36 que es 6 como estamos con metros metros la altura son 6 metros ya puedo hacer mi área área es base que son 8 por los 6 metros de la altura son 48 metros cuadrados como veis en este tipo de ejercicios con triángulos o rectángulos que nos den la diagonal vamos a poder hallar la base la altura o el lado aplicando primero Pitágoras y luego ya recurriendo a la fórmula para hallar el área y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!